Joe Biden ha acudido a Israel con un discurso sobre la resolución del conflicto con Palestina. Sin embargo, lo primero que ha hecho el presidente de los Estados Unidos es visitar el nuevo sistema de defensa aérea israelí. Se trata del más avanzado de su clase y está destinado a derribar misiles y drones antes de que lleguen a cielo de Israel. Siempre lo discutiremos, aunque sé que no es a corto plazo. La solución de los dos Estados sigue siendo, en mi opinión, la mejor manera de garantizar el futuro de la igualdad, de la libertad, la prosperidad y la democracia para israelíes y palestinos. El presidente, que posteriormente visitó el Museo del Holocausto en Jerusalén, destacó que las relaciones entre ambos países nunca habían sido tan estrechas y reiteró el compromiso de su país con la seguridad de Israel, que ve los avances del programa nuclear iraní como una amenaza creciente. Durante la visita, Joe Biden no se reunirá con la familia de la periodista palestino-estadounidense Siren Abu Akleh, asesinada a tiros por soldados israelíes hace dos meses. Sin embargo, Estados Unidos les ha invitado a viajar a Washington. Gracias. 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 Gracias.